Buenas a todos y a todas, aquí con vosotros Loni y hoy nos enfrentamos a LeBron James media de noventa y ocho, me cago en la leche, no puede tener a mi en el turno de 82 y tiene también equipazos tío, esto va a ser muy difícil por favor seguir comentando para subir de media que me voy a volver loco, bueno y empezamos el partido contra los surferos, esto es cosa a ver si le ganamos y me acompaña el señor doctor, doctor ¿cómo estamos? muy bien, estamos perfectamente, ¿tú crees que vamos a ganar esto? lo veo complicado, está muy complicado la verdad, el balón para Manuel Martín, va a pedir ayuda de chocolate negro, uuuh, tatasó madre mía, puso el aro el buen Loni para comenzar este partido, si me gusta, si me gusta que comenzamos ganando si señor, si señor ehhh, no sé cómo entra el LeBron James, bueno escucha todo bien Loni, todo bien ahí estamos, jugote para Loni ¿Loni me oyes? Martín y y ¿Loni me oyes? si si, te oigo, también ¿se escucha eco o algo por ahí? no, 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 nada vale, vale, digo para que luego las cosas que no sigamos no, 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 saca a la gente de la experiencia del partido jajaja y ya ha pasado un minuto de un minuto y el LeBron James da mucho miedo slow wow bueno pues volvemos al partido chaval, he puesto mas flojito el a los comentaristas para escuchar mejor a Doctor, vale el equipo nos sigue a nación ahí viene Dave Costantin, abre para Loni Loni que se mete que abajo de la grafta le ponen una chapita protactora yo soy un pinche de meluza bastante rico del año sí señor para un paradón y este para el equipo rival brown que tiene un tono de que entra acá está muy bien así que no creo que tiene triples y ésta lebron james que se la va a intentar tirar todas pasos bueno está viejo ya este hombre como ve el míster el comienzo de temporada de nuestro equipo nos puede decir unas pequeñas declaraciones muy bien muy bien yo lo veo bien estoy muy contento con los jugadores cada uno está tomando su posición bueno o yo lo que ha fallado maldita la casa dispuesta ni lebron james en la contra la que se perdone no perdona sí señor todo lo que querían un tiro para la tela eh bueno voy a hacer jugadita para jura hija mosquitohas espérate espérate no 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 quiere no quiere quiere que entre canasta muy bien qué bonita maldita hombre es que si me cortas para poder hacer jugada te tengo que entre canasta bueno le robó el balón es tapón traicionero a puntito de llegar está a punto está a punto no tiene muy bien de 3 madre mía cómo está lo que le gusta que le comente de partido le gusta es que me han dejado tirar solo de toda cuenta vale es un aclarado de cosas finas bueno robote para la loni este para Day Constantin Day Constantin para Manuel Martín Manuel Martín que va a pedir la ayudita de Day Constantin sí señor ahí está ahí está se ponen un cortotín uuuh madre mía tome a uno qué barbaridad cómo ha empezado el equipo eh increíble el equipo está fuertecillo eh y se mete el tiro libre unos 14-6 partidazo increíble ya me diréis en el chat si os gusta que estés aquí doctor o no y y han entrado los suplentes al campo eh acabo de entrar y ya me han pintado la falta jajajaja que de un tío muy agresivo un poco loco vamos a controlar a siempre se acuerda a ver si podemos robar algún balón con él oh 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 falla en el pase increíble casi de fondo eh casi balón de fondo ha fallado en el pase tío Dramindundi hay un jugador en el equipo que tiene muy buenas medias uuuh pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno que fallao yo eh se la ha tirado solo eh si solo ha faltado un poquito mas de perfeccion pero por lo demas estaba perfecto el tiro hecho wow ahí ahí la ayuda la ayuda la ayuda ah nada buena falta bien hecha bien hecha que esta es la que la estas partidas se la aparta va a lanzar sus primeros tiros libres de noche y a ver bueno vaya tirando mira ya hemos sacado petróleo ya hemos subido un punto jajajaja muy bien muy bien tenemos una planta y la piraña vamos doctor haz muchas cosas jajajaja bueno vamos a ver la combinacion entre Manowarro y Doctor uuuh uuuh los putitos que bien estoy contento para dos partidas jajajaja bandejita te ha costado eh si si pero bueno mira por lo menos puedo decir que no acabo el partido contra Junto jajajaja 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 si si pero cuando has tirado en triple el sol y no lo has metido eh bueno uno de dos sentidos de campo no esta mal irónicamente he metido el mas dificil porque este segundo era mas dificil que el primero si 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 ademas que tiene estilo exterior el balon para Doctor balon para Doctor para Doctor Doctor que se frena busca la jugada Doctor va a intentar que se abra kilometro pasa a mi oh la hacen falta estamos en bonus uy tiro libre puedo metemos juntos ole jajajaja creo que es la primera vez que he metido en tiros libres si yo creo que si o se falla el segundo ah bueno mejoro el loli no normal tiene un 50 de tiros libres sabe lo mínimo o sale 95 uy uuuh balon para Doctor Doctor que esta ganasta y bueno residencia 2 para Mega que la machaca si si y podemos ir haciendo un poco resumente del primer cuarto nada mal 19-7 19-7 uuuh pero bueno y ese robot de balon uuuh pero por pocas no por 19-9 jajajajaja bueno vamos a intentar un tipo de 3 de de partido kilometro ¡GIRAAA! O se la pasa directamente a kilómetros Sí, sí, porque doctora supermusiote Claro, se quedaban 3 segunditos solo Pues no, tapón de mamaguarra Ahora digo yo que se te excusara mejor doctor... ¿Qué ibas a decir chaval? Las animadoras, ¿no? Ahí, ahí, animadoras Qué bien La cosa es que por lo menos se te excusa bien Lo que es resta de partido ¡Bueno! ¡Pero kilómetros! A aquel momento le he subido Le he subido manos Le he subido manos y no robo Que tú es que la estás robando, eh Con las manos Delante del doctor, se la lía Se le da la ayuda ¡Bueno! ¡Muy bien, muy bien! Palón para kilómetros que se queda solo ¡Se da la batida de 3! ¡Y solamente! Menos mal, no confiaba en el tiro, eh 22 a 9, chaval Que le estamos ganando a LeBron Chain por una paliza El balón le llega a su balón No, no, no lo digamos muy alto Que queda mucho partido ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Y a Manowarro como lucha! O sea, que Manowarro robe un valor Eso ya es lo último, eh Siendo el piu con lo alto que es No, yo a Manowarro le puse 95 en Robo ¿Ah, sí? Sí, sí, no roba ninguna Porque no le da la gana, pero... Tiro no tiene pena Y Robo tiene un montón Y no roba ninguna Pero es como va a perder ese salto Manowarro ¿Cómo va a perder? Salto no tiene, eso sí Salto tiene... 50 Salto no tiene porque tampoco le hace falta Bueno, tú... Bueno, sí Para que tú veas que sí le hace falta Ya está, ya hemos hablado Ya no han metido una gaza en control Eso te pasa por decir que estamos metiendo una paliza Estábamos jugando muy bien Bueno, vamos a hacer una apertura para kilómetro ¿Vale? Ahí está Kilómetro se va Palón para kilómetro Se tira uno de dos Y se la mete Madre mía, kilómetro Y esa manita tan buena Que hace que nos vayamos de 13 puntos Que no Si el partido... Yo... Tengo ya la... 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 La experiencia De que si el kilómetro y... Y Huraija están bien en el partido Lo ganamos Depende mucho de estos dos jugadores, ¿no? Ahí está contando un chiste el entrenador ahora Si, si Está diciendo ¡Unos que va! Jajaja Bueno... Entra Boesney Ayudar ahí Y... Boesney el pobre es un jugador defensivo Pasa kilómetro 6 y 6 en el base, ¿no? Entonces ahora te pido yo Pero no has entrado tú, ¿no? Si, kilómetro de base cuando kilómetro no es nada bueno No, pero si no estamos ni tú ni yo ¡Eh! La han robado el balón a... Pues no... Bueno, Constantine... ¡Bueno! ¡Está fallado! Balón para kilómetro 6 y 6... Se la tira de 3... ¡Y va adentro! ¡Madre mía! ¡El kilómetro sigue a lo suyo! ¡27-13, guapetons! ¡Está on fire, kilómetro! ¡Miradlo como arco! ¡Miradlo! ¡Está aquí se quema por distro! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Miradlo como ha caído! ¡Miradlo como ha caído! ¡Ya, ya, ya! ¡No creía que iba a caer tan fácil! ¡Bueno! ¡Era difícil! ¡La roba! ¡Ahí le tenemos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Bueno! ¡Toma! ¡Uy, uy, uy! Y me tira... Me tira... Me tira una mandarina increíble, ¿eh? Sí, sí, pero ganaste dos. Y entra, entra el tiro libre. También el tiro libre es bastante malo, ¿eh? No ha entrado. ¡Uy! ¡Uy! ¡La roba la misaja! ¡Uy! ¡Qué pesquita! Por el poquito. El equipo que ha... Que acierto un robo hoy, ¿eh? Estamos con mucho chorizo por aquí. ¡Ja, ja, ja! La verdad es que... La ensiña que me ha estado estudiando a cada uno que comentáis es el robo. La ensiña del robo la estoy poniendo cada vez más alta. ¡Uuu! ¡Madre mía! Una gran jugada del equipo rival, esto hay que decirlo. ¡Uuu! ¡Madre mía de mi vida! ¡No vamos locos! ¡No vamos locos! ¡Que estamos cuando bien! ¡Con calma! ¡Con calma! Para... ¡Constantin! ¡Constantin qué! ¡Constantin que intenta presionar! ¡Se la tira! ¡Uuu! ¡Juego a la remanguillé! Muy pronto, muy puntado, pero estaba tan bien hecha la jugada que hizo el día que entra. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Juego en Lebron! ¡Juego en Lebron! ¡Lebron James! ¡Nos está dando hasta que es una entidad, eh! ¡Por cierto! Has dicho los Ángeles Lakers que los partidos que eran de temporada no va a jugar Lebron. Ya está pensando en la siguiente temporada. ¿Cómo va a jugar Lebron en los Ángeles Lakers? ¡Si! ¡Está jugando en los surferos! ¡Uy! ¡Dóctor! ¡Que se trata de él! ¡Jejeje! ¡Por eso! ¡Por eso no va a jugar a los Lakers porque está jugando aquí! El equipo le va a dar más protagonismo, ya lo voy a avisar, a Planta y Nobiraña. Vamos a ver si es capaz de meterse un par de canastitas. ¿Vale? Lo de Lonnie. Ha salido a la pista para demostrar que esto ya tiene un buen partido hoy. Ahí está. ¡Joder! No pasa nada, no pasa nada. Puede pasar un tiro. ¡Que coraje! ¡Ah! ¡Uy no! ¡Uy Lonnie! ¡Que churito está hecho! ¡Muy buena Lonnie! ¡Uy no! ¡Que pase! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Otra resistencia! ¡Hoy Lonnie estaba en fallo! ¡Hoy que reconocerlo los jugadores! ¡Waah! ¡Venga! ¡Al puto! ¡Le he robado la pelota! ¡Y me tiro de 3! ¡Ahí estamos! ¡Uuuu! La diferencia comienza a ser esa gran de 18 arriba. ¡Qué mal ha robado la pelota! ¡Espante y el pelota! ¡Uy otro me! ¡Otro me! ¡Se ha quedado solo! ¡Uy! ¡Maldita! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Otra jugada que podría entrar en mejores jugadores del mes! ¡Es impresionante cómo está bien el equipo! ¡Uuu! ¡Que canastón! ¡Pero bueno! ¡Como están surtiendo efecto las incuñas de robo! ¡Eso soy yo que estoy aquí! ¡Mi poder de presente! ¡Pero a pesar de algunos partidos que no robábamos ni una! ¡Y en este todas! ¡Uy! ¡A la verdad casi la roba otra vez! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Eso está a punto de robar y acaba en canasta! ¡Qué peñito! ¡Un balón para siempre se acuerda! ¡Encima del 50%! ¡Lo cual es una gran mejora! ¡Que se acuerda para Lonnie! ¡Lonnie que entra debajo de la canasta! ¡Pasa la canasta! ¡Uuu! ¡Que buena! ¡Uuu! ¡Como lo ha metido! ¡Safel! ¡Buen pase ese! ¡Eso es! Mira el pase si eres muy bueno! ¡No! ¡Nijera que la falta! ¡Nijera que la falta! ¡Que está buscando que se la haga! ¡Si! Vamos a ver si puedo intentar por lo menos que no... ¡Qué guarro! ¡Estaba buscando que haga la falta! ¡Tú, siempre te acuerdas! ¡Tú que trabas muy bien las pelotas! ¡Venga! ¡Vien! ¡No, no! ¡No fue! ¡Hostia! Esto es muy injusto tío Saca lo que esté muy de arriba Que si no, no va a dar tiempo ¡Tira, tira! Bueno Uy Vamos a ver, 41-23 Es un muy buen Acierto, ¿sabes? Por ahora, y quiero tocar madera Es el mejor partido del equipo en lo que va de temporada Incluso mejor que el otro Que ganaste de palito También hay que decir que yo llevaba como Cuatro partidos sin subir A los jugadores de media ¿Vale? Tres partidos sin subir los de media Y en este último partido Pasado este mes He subido a los jugadores de media Todos los puntos, está contándolo y tal Había vídeos anteriores Que han subido de like, ¿no? Entonces he tenido que volver a subir a los jugadores anteriores Y la verdad que se nota ese subidón De puntos, ¿no? Y bueno, que subidón entre comillas Porque tampoco son jugadores de 60 y pico, 70 y algo ¿70? ¿Cajito? Eso, que tampoco es nada del otro mundo Sí, pero si tienen la moral alta Suben un poquito más Y eso se nota Las insignias que les he puesto En The Robots se está notando Uy, lo menos Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo Que no tire Están... Están comiendo la posesión No sé por qué No, 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 tirado Ya tira solo el tío ¡Huraija de 3! ¡Para adentro! Primer tiro de Huraija, ¿eh? ¡Huraija! 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 Primer tirito Ya defende yo a LeBron Con Huraija A ver si puedo yo evitar que se... ¡Pero bueno! Solo Juli Day, tío ¡Y ha fallado! ¡Fuu! 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 No estamos en penal, ¿no? ¡Martín con la pelotita! ¡Oh! ¡Oh! Sinceramente, tuve que decirlo Menos mal que te ha hecho falta Que eso no iba... Que eso no iba muy fuerte Eso lo digo yo Es que ya ya el jugador... ¡Oh! Los dos tiritos para adentro De Manuel Martín Estamos ganando por el doble Sí, sí, pero yo he pedido Mejor que haya cierto Tengo madera Que me queda mucho partido Sí, sí Es mejor que hay un dormido el partido, ¿no? Un poquito. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué ha pasado? No sé ni lo que ha pasado, porque no estaba mirando. Lonnie, Lonnie, Lonnie lo ha robado, lo ha robado hoy. Estaba mirando, otro jugador. Venga, balón para Martín. Martín quiere canastita. Sí, pero no, no es fuerte porque no va a vivir en la cosa. ¡Uh! 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 ¡Madre mía! 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 Está pasado. ¡Increíble, chaval! ¡Increíble! ¿Quién decía que íbamos nosotros tan mal, eh? ¡Tú! O sea, es que este equipo te dice una cosa, eh. Los surferos estos están dependiendo mucho de LeBron James. Y LeBron James no está metiendo mucho. Pero también es verdad que nosotros estamos jugando bien. No pasa nada. Buena falta, buena falta. Estos todos los robáis. Son las primeras, así que está bien hecho. Está robado el saque. Muy importante estos saques robados, eh. Sí, sí. Tú lo sabes muy bien. Bueno, le he presionado bien, eh. Sí, y bueno, no. ¡Una contra! ¡Una contra! ¡Una contra! ¡Una contra! ¡Una contra! ¡No contra! ¡Una contra! ¡Que injusto, tío! Se lo ha vuelto coger. ¡No es injusto! Es normal. ¡Porque tiene un poco, ¿no? ¡Nos ha fallado ni una! ¡Una contra! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! y ya pey jura hija y el tío libre para tu casa el balón para Manuel Martín que lo vemos confiado eso es un jugador puntual vamos a continuar lo nuestro hay hay venga aquí bueno como esta chupando y bola como le gusta se ha jugado a Manuel Martín yo ahi hice aprovechar el bloqueo y luego le hice pasar al tío para que le matase si 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 todo lo que ha pasado es que Manuel Martín tiene 90 90 en mate esta ha sido muy facilita para el rival muy blandito es que es muy blandito bueno este quien es luego Mega no tiene mucho cuerpo Mega yo de ti no me la jugaría mucho más que hace o la falla pero bueno pero pasala es que lo he dicho tío no tiene mucho cuerpo esa si ha sido buena esa ha sido muy rápida letal y la he metido Dragon Mega no se porque pero el entrenador no quiere que salgas hoy eh doctor si si me ha sacado antes y he robado por culo que era culpa mía te fallaste un tiro de 3 solo y no te lo perdonas mira como le he ido jajaja 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 bueno vamos a ver vamos ganando 36 tercer cuarto ahí esta doctor doctor y siempre se acuerda también ha entrado espérate vamos a ver el jugada de siempre se acuerda muy buena bloqueo muy buena ulfio se de a solo y la mete vena yo despues del bloqueo si te voy a conductor eh jajaja pero bueno no ostia que robo le robo a la cartira la cartira eh ome era dificilita porque era un paso entre 2 osea que siempre se acuerda que yo creo que tiene 50 empacos tiene unas altas robo pero en pasos tiene 50 así que es normal que eso ni haya llegado que buena defensa que cabrón es una buena asistencia del rival eh si no no entra porque lo hemos intentado no jugadita para para planta y no piraño otra vez eh a ver si se mete alguna planta y no piraño va a buscar hueco como veis ahi esta bueno la busca muy mal EEEE no hombre era para Wessnail ese paso era para Wessnail claro pero tienes que jugar natural y la que reciba porque la recibe que la meta si no se pueden pasar estas cosas es que eso era para Wessnail a venga final de cuarto Loli chupas posesión noiii doctor no tienes todavía no tienes todavía dragon mega para doctor y bueno uuuu excelente y abierto cuatro puntitos para doctor pero tu que estas aquí para mirar tus puntos uuuu tamborazo Loni no pone nada pero nos hemos emocionado los dos pero ese ultimo tiro ha sido dentro de tiempo te lo digo yo eh llega entrada y nos quedamos con cara de tonto ya ya pero vengamos eh el el tapon que ha puesto el el planta de piraña ahí eh que ha sido muy buen tapon y ahora que podemos si seguimos así tenemos todavía 80 puntos bueno va creo que es el partido que más anotación puede haber me vas a dar suerte doctor bueno bueno a ver como es el ultimo cuarto que tengo un maderán quien será el primero en los comentarios de si ah vamos a ganar todos los partidos ahora a poco yo nos envié ahora nos remolca el ultimo cuarto sabes bueno pero uuuu he visto he visto carril y me he metido hay ahí he visto carril y me he metido con doctor a ver si robamos uuuu que mala defensa que mala defensa ahí hay que controlar el partido aunque a ver tiene pinta de que si oh se le escapa doctor oh no lo ha perdido no oh sacamos anda va vamos no no hay pena creo que tengo mucha mejor forma de un tiro de dos que no defensa el de tres tengo un porcentaje terrible vamos el tiro de dos también tiene un porcentaje muy malo no pero yo estoy viendo hoy que hoy estas jugando bien en esos tiros tiro lógico no tiro locos y llevo tres de tres en tiro de dos pero en cambio los dos triples que he tirado solo pero solo hay entonces uff yo creo que el porcentaje que tengo de tiro de tres o sea la estadística tiene que ser una puta mierda no 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 bueno te tiro tu tiro de tres y la metes vale ya oye me han hecho la aclarada para tiro de tres y te da cuenta y me la he tirado es mirar tu tu lógica a ver si la verdad oh no uy con el robo doctor uff bookman para que vea lo sinvergüenza que es que el se pone mambi no 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 tu saben que tal laλο hahigh estan rojo en la cara y edos o me he dado cuenta eh ah venga Looney controla estos oye que se ha puesto 25 hay que son muchos puntos pero quiero decir Este último cuarto me parece que lo estamos perdiendo Muy buena, muy buena Carreterita, lo que me están dejando Es mucho entrar Con los jugadores Debron James Vamos a ver si lo puedo defender más o menos Uy, bueno, fatigo Hostia, tío, no me lo puedo creer Yo tengo que usar a falta, pero no me queda Eso es lo que tiene, tener un noventuoso Un noventuoso en Debron juega solo Ya va, que este partido Lo tenemos un tío para ganar, va Bueno No, vaya pedrada Yo creo que el tiro ha sido bastante pedrada No, tira bien de tres En un palo, está en un falla Avanzamos un poquito Vamos a hacer el equipo Nosilla Pues Pues Ney Uy, 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 uy Realmente te muevo el primero de antes con Manuel Martín Menos mal que te han hecho falta No te creas, no No, vale El de la primera Pero va muy fino, ¿no? Dejame un poquito el tiro a este, eh Hice menos de la segunda Porque si es verde Es, entra seguro Chavales, este partido lo hemos ganado Lo que hace falta ver Hasta, hasta qué puntuación Podemos ser capaces de llegar Tiremos una media de 80 Tiremos una media de 80 puntos Ahora están 78 Porque, a ver Vale, vamos a abrir la lluvia de Uraiha A ver si tiramos a 80 Con dos latices Ahí está Seifer solo Uh, se lo coge Uraiha Para Loh Ay, ay, ay No, no, Balón Nuestro, Balón Nuestro Balón Nuestro Lo toca a ver Creía, creía que estaba Lohny Que se iba a poner en tiro de tren Le está temblando la muñeca a Lohny Porque está pensando en llegar a 80 puntos Y le está dando el miedo Bueno Ese está petado, eh Eh, Manuel Martín Está petadísimo Bueno Había que tirar Quizás se le habría dado 6 el mejor El número difícil es Mano Warro, puede ser Tiene Mano Warro Mano Warro El Grandujón es Mano Warro La peor Grandujón que estaba muy cansado Uy, uy Pero bueno Uraiha Ha, ha, ha robado Eh Balón para Lohny Va a pedir ayuda de Mano Warro ¡Ve, carretera por delante! ¡Ay, bueno! ¡Por delante! A ver, me fue el ticto a mí Que esa estigas tiene Para que siendo tan bajista Siendo base Machaques delante de un tío ¡Cincuenta! De mate tiene cincuenta Pues acaban de abusar delante de un tío ya Sí, sí Pues mate, te aseguro Te lo has tenido después Tiene cincuenta, eh Pues eso he flipado He levantado las manos y todo ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Bueno! ¡Contra, contra, contra, contra! ¡Contra, Ani! ¡Aoni que la va a regalar a alguien! ¡Ahí tenemos! ¡No sé quién es! ¡Manuel Martín! ¡Tiro detrás de las fallas! ¡No! ¡Manuel Martín! Ese tiro era esencial para llegar a 80 puntos hoy ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No es del propósito! ¡Han desaprovechado esta posesión! ¡Está claro! ¡Era un tiro muy difícil! Vamos para Dragón Mega Dragón Mega Dragón Mega va a pedir la ayuda de mano a Warro para tener otra carretera ¡Es que! ¡Esta jugada me está saliendo hoy! ¡Muy fácil! Falta, falta, falta Falta, falta ¡Venga, Mega ayuda! ¡Oh! O... ¡Oye! Ya había visto dentro, eh Te lo comento Eso corbatita ¡No logra que entre ninguno! ¡Fo! ¡Qué tiro! Esos tiros libres Mega ¡También tiene 50 de tiro! ¡Ah! ¡En toda nuestra cara! ¡Buen listo! ¡71-47! ¡Ya hemos batido récord, eh! ¡Sí! Pero... Si notas que este último cuarto hemos bajado... Hemos bajado el ritmo El equipo se ha sacado más un poquito más y tal ¡Esa falta! ¡Está empujado! ¡Bueno! ¡Vamos a buscar las parditas ahí! Estamos... Estamos a 70 puntos de... A 70 puntos de... A 70 puntos de... A 7 puntos de... ¡Pero el objetivo es ganar, doctor! ¡Hombre! ¡Pero el objetivo era lo... ¡Chita, puto! ¡Tú estás bebiendo una... Una película de Disney hoy! ¡Oh! ¡Qué problema de pelota! ¡No estamos tan lejos de los 80! No... No está en película, eh ¡Bueno! ¡Doni solo! ¡Mira! ¡Mira tu la película! ¡Mira tu la película! ¡Mira tu la película! ¡Mira tu a mí! ¡Mira tu la película! 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 con rectificado que te he dicho que el triple que te he dicho que el triple fallado que Manuel Martín iba a ser esencial que he rectificado tío, ha entrado con Nasty y ha rectificado ese tipo tiene Manuel Martín Manuel Martín tiene un uso en mate y tiene para hacer rectificado y esas cositas hay que decir una cosa, no hemos llegado a 80 puntos pero también hay que decir que el rival no ha pasado de 50 no ha llegado ha sido un partidazo ha sido un partidazo yo no me esperaba este resultado ni mucho menos ni mucho menos creo que el mejor del partido ha sido mi jugador no, no va a salir o ha salido y no nos hemos dado cuenta creo que el mejor ha sido mi jugador el mejor de los suyos LeBron James han fallado un montón como ves bueno, normal más de un típico porcentaje y el nuestro es Lonnie con 15 puntos y Manuel Martín 6 de 7 6 de 8 1 en triple no se ha metido el triple tu porcentaje tu porcentaje de tiros de campo es un poquito mejor también tienes 3 rebotes más tu asistencia más 3 robos hostia es que claro yo creo que el mejor ha sido el Lonnie por fin soy el mejor en algo mira, tú te has metido 10 puntos yo soy el tercero que sinvergüenza por eso mira, mira, mira mira, mira el número 2 10 minutos y yo 7 si no es que le gano pero tú has robado un balón nomás y 4 asistencias después 8 puntitos no ha hecho nada más solamente un puntito a Seifer le tendría que subir otra vez media pero es que Seifer no comenta al mamón kilómetro 666 que le subió bastantes cosas pero bueno no ha fallado nada 2 de 3 en triple no, no kilómetro 6 en esta 2 y final pilo juráis que tampoco ha fallado nada me parece increíble a mí me parece muy cachondo que el Ramón me haya metido 2 tiros de 3 y que luego vaya y que falle 2 tiros de 3 Dragon Mega no ha metido 2 tiros de 3 ha metido 2 tiros de campo y después no, no, no no, no no me refería a 2 tiros de triple he dicho 2 tiros de 3 2 de 3 intentos pero Dragon Mega es un partido bastante equilibrado que tampoco supe su estadística Dragon Mega mira, 3 asistencias 3 rebotes 4 puntos un robo eh Plante y la piraña 1 de 2 ha estado muy completo la verdad un tapón un robo una asistencia Boisney 3 puntitos nada más Constantine Constantine ha estado bastante mal eh ha jugado 10 minutos pero ha metido 2 puntitos 4 rebotes 2 asistencias decía hasta completito pero a muy poco ¿sabes? como si el jugador hubiera estado jugando a relenting no sé si me explico que no te da ganas de trabajar después siempre se acuerda que se ha metido una canastita de 2 y bueno un rebotito un robo una canastita de 2 así vale Manu Guarro por 2 puntitos 2 rebotes está bastante bien y Dani Saha que no se ha metido nada ha fallado todo y ha jugado 7 minutos ha jugado lo mismo que tú si te das cuenta ha jugado 7 minutos pero no ha hecho nada si nada cuando digo que no ha hecho nada no me refiero que me refiero que claro solo ha tenido un tiro y pero es que es como si me estaba yo medio estorbo el pobre claro pero un rebote por ejemplo no lo cojo ni yo lo puedo coger la máquina y tampoco lo ha cogido Dani Saha le está subiendo ahora el tiro exterior ¿vale? pero muy poquito porque claro como no lo empecé el tiro exterior desde el principio Lonnie te das cuenta de que tengo uno de dos en tiros de tres hay un triple que no ha sido un triple que dan cuenta como tiro de dos ah si es verdad estaría pisando línea o algo bueno pues lo dejamos aquí espero que te hayas pasado bien doctor este será un poquito más largo porque hemos analizado un poquito más lo de esto de estadística ¿no? y nos vamos hasta luego chavales muchas gracias doctor por estar ¿te lo has pasado bien? si muy bien hasta la siguiente por la comentar para subir de nivel vamos o si dale me gusta hasta luego hasta luego